Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en Duo Duo Go J6 Plus. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Pantalla y aquí pulsamos Suspender después de. Y aquí podemos elegir una de estas opciones, por ejemplo 10 minutos, marcamos esta opción y ya está, como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!